Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies. Hoy toca mapita de Naruto con un boss final y cositas y qué bien pinta, ¿hola? ¡Hala! Bueno, esto va a tener copyright por todo el lado. ¡Hala, qué guapo! Estamos en Japón. ¡Madre mía! A ver, es el mapa de Naruto, ¿vale? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡No me jodas! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira los personajes! Vale, me acabo de perturbar muchísimo. María, son sprints a partir de ronda 2. Tengo que bajar el volumen, ¿hola? Me estoy quedando sordo. ¡Eh! ¡Apuñala a ese tío! ¡Baja el volumen! ¡Apuñálalo! ¡Viene a por mí! ¡Es un cabrón! ¿Y esto de aquí en medio? A ver. ¡Ese hombre no muere! ¡María! ¡Hala! Bueno, estoy flipando. Vale, al final de esta ronda, dale Star. ¡Wow! Oye, está muy bien hecho, ¿eh? Sí, de bajar el volumen. ¡Qué cojones de pato! ¡Ah, está la caja! ¡We got that box! ¡Dios, adiós, 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 adiós! ¡Voy roja! Son sprints, ¿eh? Como podemos observar. ¿Tenemos un cabrón? ¡Ahí, tenemos caja, tú! ¿Tenemos caja? ¡Voy rojo! Bueno, ¿quién me ha puesto...? ¿Quién osa ponerme rojo? ¡Qué poca vergüenza! ¡Madre mía! ¿Cómo salen tantos? ¡Mari! Yo tengo un super Naruto ahí que viene a por mí continuamente. Pillo el cabrón. ¡Vale, baja el volumen! Eh, voy. Te voy a reventar. Opciones, audio. ¡Oh, Dios! ¡Ha petado! ¡Uf, qué gusto! Vale, vente al medio. Que pone que tenemos que estar aquí los dos. Espera, espera. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, sí. ¡Hola, hola, música! ¡Hola! Esto es muy tryharder. Vale. Mainframe linked. ¿Vale? Esto es muy fácil ahora. Esto tiro un mono yo ahora. ¿Esto? Mira, mira. Hay munición. ¡Hostia! Pues no la cojas, no la cojas. No la cojo. Deja que entren, deja que entren. Vale, vale. Hombre, pero no renta que maten. Claro, pero ¿no tienen que estar aquí en medio? No, tenemos que estar tú y yo. Ala, ¿de dónde has pillado el arma ese? ¿Tú? Eh... De la caja. Me la ha dado. Qué cabrón. Ah, ya hay doble tiro. Espérate, se pueden comprar las bebidas, ¿ya? Yo más tú no, ¿dónde, por favor? Estoy flipando, ¿eh, María? Yo... Pieza. ¡Hala! Bueno. Vale, venga. Tengo arma. Otra. Vámonos. Hay un mogollón de piezas por el mapa. Esto es un poco bug, ¿eh? Aquí hay un tío, dos tíos, que si lo intentas mirar de frente, no existen. ¿Cómo? Qué raro. Vale, yo más... Wait until wrong, no sé qué. Qué tío más gordo. Estoy flipando. ¡Hala! Acabo de ver algo que me ha dolido en el pecho. Hay una puerta de 5.000 pavos aquí. ¿Qué dices? Sí. Voy a hacerme puntos, con tu permiso. Para ver si puedo... Sin tu permiso. ¡Caravena! Vale. Creo que hay un napal. ¿Lo has petado o algo? Yo no. 4.900. Qué rápido se pasa. Las rondas, ¿no? ¿Dónde están...? ¡Eh! Parte, una parte, una parte. Vale. Unos cables. Madre mía, la puerta de 5.000, ¿no? Ah, mira. Aquí se puede... Ah, pone que primero hay que darle a la luz, tío. Yo no me entero de nada. Yo tampoco. Pero voy a abrir la puerta de 5.000, ¿vale? Hay que esperarse 15 rondas. ¿Por qué? ¡Apa! Me acabo de dejar 5.000 pavulios. Mason. Vale. Hay unos cerdos disparables. ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¿Ese tipejo? Me están poniendo la cara. A ver si podemos salir. Sin problemas. Mira cómo se van todos. ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh! ¡No, no, no! No pilles el caputo, ¿vale? De momento. No, no. ¿Y ese tío qué coño hace en el mapa, tío? Ese tío gordo grande. ¿Gordo grande o que anda despacio? Sí, este, este. Pero es que no da puntos. ¡Adiós, que me dejan rojo! Cuidado. Bueno, no dan puntos, pero algo sí que da, ¿eh? Mira. Lo siento, pero me pillo el cabón. ¡Guau! La vida que tiene. No da nada. No, no, pero cuando... Es que llega un momento que peta. Míralo. ¡Eh! Munición de puta madre. ¡Hala! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿El dragón? Ese. ¿No lo habías visto todavía? Te lo juro que no. Me acabaste. ¡Guau. Tempanada. ¡Guau! 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 ¡Hala! ¡Hostia, que perros! ¡Guau! ¡Estoy flipando! ¡Guau! ¡Si son perros súper bonicos! ¡No quiero matarlos! ¡Reviéntalos, María! ¡Si son buenísimos! ¿Qué es esto? ¡Bah! ¡Nosco! ¡Bah! ¡Como se nota que somos pros del Valorant, chaval! ¡Pues ya ves! ¡Que nos vengan! ¡Apúrate! ¡Toma! Sácate la ulti, tío. Eh, me está haciendo cosas, eh. No te preocupes. Buena. Buenísima. ¿Qué es esto? ¡Qué rail! ¡Guau! ¡Hala! Pues no te creas tú que esto hace mucho, eh. ¿Vale? Más perros. ¿Qué es esto? No lo sé, pero María. Me ha dado una M-Tar. ¡Qué rica! ¿Cuántos perros vienen? No soy el único que está flipando, pregunto. Chavalas, tenéis el mapa en la descripción. Tenéis la lista de reproducción de todos los custom maps del canal. Y lo más importante de todo, para aquellos que os guste counter, tenéis skinclacks que os dan 15% de bonos si depositáis desde el link. Que además, entráis a un sorteo de un Karambit Fade. De 830 dólares. Así que, good luck para todos. ¿Pero qué es esto de los perros, Olan? Alberto. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué pone? Que craftes lo de la luz. ¿En serio? Deja. Sí. Claro, claro. Hostia. Los cables que habrás cogido, ¿no? Vale, estoy crafteando. Cable y lo otro, ¿no? Oh, tenemos luz. Uf, qué lagazo. Vale, me gusta. Vale, pillamos esto. Un jager así para el cuerpo, ¿no? De fresco. Joder, cómo ha entrado. ¿Y esto? Ronda 15, bueno. Venga. Y esto va a ser lo siguiente. Eh, Mari. Estamos crafteando el escudo también, ¿eh? Píratelo. ¡Hala, qué guapas las bebidas! ¡Hola! Estoy flipando, tío. O sea, de verdad. No sé quién ha hecho el mapa, pero me vuelvo fan calaverote. ¡Hostia! ¡Hala! What the fuck? ¿Qué coño es esto? Cuidado. Cuidado con apuñalar a esos bastardos, ¿eh? No, no. Estoy flipando. El que la ha dictado... Escúchame. El que ha hecho el custo me entiende, ¿eh? Sabe de lo que va. Eh, la vida. Madre mía. Disparo un poco por ahí porque te visco un poquito... ¡Un gordaco! ¿Dónde? No lo sé, pero era distinto a estos. Voy a intentar hacerme los puntos para Presti. ¿Esto cuánto cuesta? 10.000 pavos la siguiente puerta. No, se les ha ido de las manos. Sí, es una locura. Se les ha ido de las manos con el precio, tío. Vale, buena. A ver, María, mira. Cosas. Aquí hay una cosita que dice que tenemos que esperar hasta la ronda 15, ¿vale? Sí, hasta la ronda 15. Entonces, yo creo que por otro lado... Hay cerdos disparables. ¿No será algo de esto para...? Sí, pero hay que abrir una puerta de 10.000 pavos todavía allí. Madre mía, no muere. Madre mía, no muere. 2.500. ¡Hostia! ¿Qué coño? Me cago en su perra cara. ¿Eso qué? No sé, pero viene muy enfadado. No me gusta, no me cae bien. No me cae bien. Tiene pinta de tener mucha vida, así que no te pillo, ¿vale? Me van a matar. A ver esto. No me gustan nada los tíos estos, ¿eh? Se teletransportan, tío, los bancos estos. María, hace cosas muy raras ese hombre. No me gusta, ¿eh? De verdad. Me mata, me mata. Me coge, me ha cogido, me ha cogido. Disparale. Dios, me ha cogido. ¿Qué te ha cogido? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con el que... Este, este, el primero. Munición, tira mono, tira mono, María. Claro, claro. O sea, soy gilipollas. Tira mono. No te pillo la munición de momento. Vale, buen mono. Tira más. Otro, otro, otro más. Vale. Y te la pillo, ¿eh? Ya, ya, ya. Voy a intentar matar a este señor. Hostia, se han pasado la ronda y siguen vivos esos, ¿eh? Qué mal rollo, colega. No me gusta un pelo, ¿eh? Ni a mí tampoco. Viene a por mí. Viene a por mí. Pasa de ti. Pasa absolutamente de ti. Qué rayada. Oye. ¡Olé! ¡Madre! Vale, buena. 5.000. ¿Y este por qué no muere, tío? ¡Coyet, chine! ¿Puedes tirar otro mono? Relajante. Sí, voy a tirarlo. Sí, por favor. Tranquilidad. Vale. ¿Las masas? ¡Hala! Las bebidas están guapísimas, ¿sonan? Vale. Tengo prestigio. ¡Guau! Escúchame. No, no. Otro puto rollo, ¿cómo vienen? ¿Quién me está pegando? No hay nada que me esté pegando. ¿Pero sabes que se teletransportan los de a cuatro patas? Sí, sí, tanto. ¡María! ¡Ay! Dime. ¡Calavera! ¡Me matan, me matan, me matan! Hay uno aquí raro. ¡Ah, que me matan! Míralo, es que... ¡Adelante! ¡Tan! ¡Venir ahora! ¿Qué os pasa ahora? Ojalá pasemos la ronda y salgan pepinos de esos, tío. Vale. Hola, me han quitado el... ¿Por qué me han quitado el Jägger? ¿El titán? ¿Hola? Amigo, ya lo entiendo. Cuando el tío te coge, te quita una bebida. Exacto, exacto. Santo Señor. No puedo creer. Y me he comprado las piz... Mira. ¡Ay! He disparado a otro cerdo y no la has visto. ¡Otro cerdo! Lo veo, María. Mira para allá. ¿Ves encima de aquella torre? Sí, lo he visto. ¿Lo ves, no? Sí que hay cerdos, ¿eh? Pues le disparo. Yo estoy viendo uno aquí. ¡Hala! Vale, los cerdos habrá que petar todos. No se lo que dan. Bueno, por lo menos viene munición ahora. Cuidado con los perros. No llevas pasta. Vale, pues ve matando tú. Ve matando tú y te cubro cuando eso. No tengo... Vale, ve matando, ve matando. Vale. Bien. Sigue, 2150. Por lo menos pa'l titán. Vale, 2300. Vale, ya lo tengo. Vale, pues vamos a comprarlo si quieres. Perros infinitos, loco. Es una locura la... ¿Te la han quitado a ti también, eh? No. ¿El titán? No, no. No. Vale, voy contigo. Pídate el titán. ¿Y por qué me van a matar? Estoy aquí campeando de una manera. Cuidado, guarda espalda. Vale. Siete balas me quedan de esta vaina. Cambio a la otra. Vale, buenísima. 4680. Tengo dos opciones, María. A ver, cuéntame. Comprarme más bebidas y chetarme. O ahorrar 10.000 que cuesta la siguiente puerta. Pues cómprate bebidas si quieres. Otro cerdo. A mí no me mola que te quiten bebidas, eh. No me mola un pelo, eh. Ni a mí tampoco. O sea, en cualquier momento otro cerdo. Yo voy a hacer la de... Hay un cabón para después. No me gusta, no me gusta. A mí tampoco. No me gusta. Es que se van teletransportando muy rápido. Se teletransportan muy rápido. Vale, pillo el cabón, eh. ¿Ves? Que son 800. Guau, guau, menos mal, eh. Mira, vamos a matar el del viento este. Lo estoy metiendo fuerte y flojo, eh. ¿Qué vida tiene, chaval? Eh, bastardo. No muere, vamos. Guau. ¿Qué ha pasado? Que se teletransporta, tío. Bueno, 920. Tengo dinero. Hay que dejar uno, ¿vale? ¿Se podrán dejar tuyidos? No hay piñas. Bueno, estoy flipando. ¿Cómo que no hay piñas? Claro que hay piñas, ¿hola? Yo no tengo piñas. ¿Tú tienes piñas? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, María. Vale, no mates, no mates. He dejado a uno, eh. He dejado a uno, eh. Ah, vale. Bueno, entonces ya está. Aquí, aquí hay uno. No lo mates. Perfecto. Uf, 10.000 puntos. Tiene 10.000 puntos, ¿eh? Sí, los llevo. Pago. Venga. Venga. Tiene que haber más cerdos, María. Espera, ve a pillarme el doble tiro. Porque si me quita una bebida, que me quiten el doble tiro, tío. Como te quita la última. ¿Qué te quitan, la última? Creo que sí. Uf, qué 10.000 pavos más dolorosos. Vale, aquí está el link. Nos podemos teletransportar, pero yo ahorraría pasta. Pues dale, dale al link. A ver si aquí sale algo. Sí, ya está, o sea, está activado. Aquí no sale nada. Claro, te pondrán en la maquinita esa que estemos los dos, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a hacer puntos y nos vamos. También te digo una cosa. Deberíamos buscar los cerdos ahora que podemos, ¿eh? Pues sí. Que igual da todas las bebidas o yo qué sé. Aquí no hay muertas, ya. Esto es una locura. Ya no se puede abrir, tío. Como hay un cerdo aquí. Mira dónde hay un cerdo. Oye, los has visto ya, ¿no? Los cerdos. Sí. Es verdad, no, pero bueno. Vale, pues mata, peta tú este y así lo ves. Se ha mentido un poco. Está en este pasillo. ¿Dónde? En ese pasillo de ahí, entre las dos casas. Hostia, vale, vale, vale. Para no verlo, ¿eh? También te lo digo. Joder, pues yo no lo había visto hasta ahora. O sea, pero es gordo. O sea, no se ve. A ver si encuentro algunos. Pam, 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 pam. Pues también tengo una cosa No me voy a volver loco con los putos cerdos Seguro que hay alguno aquí Se supone que tendría que sonar alguna canción O algo, ¿no? Yo creo que tiene que ser un easter egg Mira, aquí hay otro, madre mía, tío Muy cabrón Muy cabrón A mí es que esos no me gustan, tío La gente que hace esto en plan Guarreando, poniendo ahí Una esquinilla En plan muy cerdo nunca mejor dicho Qué puto asco, hijo Algún cerdo más por aquí Mira, desde aquí estoy viendo uno Pone arriba Además tiene nombre, pone póker Eres una sinvergüenza, tío Es que es una pasada Y yo te he motivado viniendo a ver dónde lo habías visto Estaba corriendo, estaba corriendo No me jodas No creo que sea tan enfermo, ¿no? Estaba saltando ya en plan Ah, claro, es que las piñeras Se han gastado yo antes Pero no tengo piñas No existen las piñas Tiene que haber aquí uno ¿Tienes una piña tú? Yo sí Vale Vente a esta esquina y tírala a la palmera esa No va a ser que haya un cerdo Vale Bien, sobra Confirmamos que no hay En los tejados de los edificios He petado muchos Pero debe quedar, vamos Alguno más Eso es muy cerdo, eh Pone... Joder Que si es muy cerdo Pasamos ronda ¡Eh! Ah, no Es un cerdo ¿El qué? Dispárale, ante la duda No, no es un cerdo Vale No veo ningún cerdo, tío Pasamos rounds Mira, aquí hay otro ¡Hala! Oye, escúchame Es un retorbao, tío ¿Dónde? 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 Vente a la esquina A ver si lo ves En esa esquina Asómate a la esquina No me lo puedo creer Pero si estaba allí al lado Ha dicho una frase, ¿eh? Sí A ver si se ha abierto Alguna puerta O alguna cosa, tío Yo creo que nos darán Todas las vidas, María Y no deben de quedar muchos Por disparar También te lo digo Hay la torre de allá Que le falta un cacho de torre Aquí no, no Aquí no hay Y aquí detrás de todo esto Ni de coña, ¿no? O sea Por lo que veo Estoy enferma ya Mirando en sitios muy raros, ¿eh? Vale, ¿matamos? Sí Venga ¿Y aquí dentro? Jecho Hombre, pues podría ser, ¿eh? Perfectamente Es un cerdo cabrón el creador, ¿eh? Literal Es un puto cerdo Tal cual, ¿eh? Seguro que a la izquierda no Hostia Ya vienen, ¿eh? Claro, a mí se me olvida por completo Que estamos en Un mapa donde hay cosas muy raras Hola Vale, ten cuidado, ¿eh? Tiro monos Vale Hay munición, ¿eh? Por eso Y calavera Vale, vamos a esperar que petere los Hombre, no Bueno Déjame que me haga unos punticos, ¿no? Sí Hay que hacerse muchos para Para mejorar, ¿eh? Mágame Es cosa mía O me cuesta muchísimo hacerme puntos, tío No, hombre, no ¿Qué? Que creo que me había cogido el tío Pensaba que me había cogido Ha salido algo de fuego, ¿eh? El que te coge, ¿cuál es, María? María, es el... El... El que viene corriendo, creo Uno que viene corriendo No, no, no sé quién me está poniendo fino al este Vale, tenemos balas Voy a intentar petar al sinvergüenza Si te acercas a ese tío Creo que te coge Es una pena, María De verdad, que nunca hayamos visto a Naruto Tal cual Este peta Y cuando peta da cosas Este tío Mira, ronda ¿Y cada uno? No me pregunte No lo sé No, no, no Se ha ido al cabo En nuestra puerta Dime que no hay un cerdo aquí Yo Mete las piñas aleatoriamente en distintos lados, ¿eh? Cada ronda ¿Y aquí mejorar? Por lo que veo Sí, será en el medio, María Seguro Ah, vale Pero claro Sí Habrá que hacerte... O sea, hazte tú 5.000 puntos Uy Hostia Cuidado, ¿eh? Vale, pues tira un mono ¡Eh! ¡Tira un mono! Vale, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado Viene una por mí No, no, no No ha funcionado No me jodas No ha funcionado El macaco No me jodas Es que además se te retransportan a la espalda Sí, tío Hostia, qué vida tiene ese ¿Qué es esos ruidos? ¿Cuántos brutus de estos hay? ¿Random? Cuidado, cuidado, cuidado Todo lo que viene Se cierra Eh, máquina de muerte Vale, yo creo que te voy a poder revivir Tienen mucha vida, María ¡Guau! ¿Palma? Muy bueno Te revivo Cuidado, eh Arriba Vale Hay un por dos Llevo once mil Escúchame, no, no, no No lo mates No lo mates Pilla el por dos Vámonos Vente Teleporting Ha palmao Te lo digo porque o mejor Hostia ¿Dónde estoy? Busca cerdos Busca cerdos Mientras mejoro Dentro de las cajas también Sí, sí, sí Hay un cerdo ¿En serio? Sí, lo he pegado ¿Las damos? Sí, sí Vale, ¿y fuera puede haber algo? Alá ¿En qué torre estamos, tú? No lo sé Que aquí pone algo, ¿eh? Alá A ver You must defeat the god of masters before you can speak Tú, madre mía, tío En la ronda 15, María Podemos pulsar el botón ese mágico Pero claro Necesitas urgentemente Hostia Todos los que están en el medio Como aparezcamos ahí Cuidado, ¿eh? Tiro mono Vale, mi arma es una locura He tirado un mono Ok No tengo pasta O sea, soy una desgraciada ahora mismo, ¿eh? Eh, no tienes bebidas, ¿no? No Es que spawnean super random Es que, es que, es que Máquina de muerte Déjamela Déjamela Cuidado con la munición Vale, bueno Hace todos los puntos que puedas Vale Aquí he visto algo La munición, si la pillas Sí, te la pillo Pero tú mata 2.370 2.500 Te la pillo, ¿eh? Sí Vale, píate Titanius Estamos en ronda 15 Podemos pulsar esto Podemos ir a la batalla Pero yo Antes de eso De verdad Yo prefiero Mejorarme un arma Y las bebidas Tenerlas todas, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y lo suyo hubiese sido Encontrar los cerdos Porque a lo mejor Nos daban las bebidas ¿Sabes? No, pero es que el tema O sea, encontrar los marranos Son perros Vale, nos vamos a la esquina Y matas todos Intentas pillarte Presti, doble tiro O algo de eso Hombre, mejorar Obligado Si te ves con problemas Dime, ¿eh? Que yo puedo, vamos Bien Perros Sí, que sí Perros O sea, que no puedo No puedo recargar rápido Entonces Vale No le doy a nadie Bueno Casi prefiero que esperes A que lleguen aquí Y entonces dispares Eh, cuida, cuida Uf Ese arma tiene pinta De que mata más, ¿eh? Pero tarda en recargar La vida, tronco Vale Hostia, sí No me acordaba De que tenía El escudo, tío Hostia, yo lo tengo A punto de petar Así que me pongo así Y ve matando tú Si te van a matar Dime, ¿eh? ¿Estás bien? Bien Fácil Me ha encantado No sé lo que ha pasado Te lo digo Me ha costado, ¿eh? Igual la batalla final María nos manda a otro lado Donde hay más cerdos Yo creo que la batalla final Va a ser con aquel Aquí hay otro cerdo ¡Oh! Todas las bebidas, María ¡Hola! ¿Y dónde estaba el cerdo? Aquí, en el agua Mira que he mirado antes Y no lo he visto Vale, puta madre Llevas todas las bebidas, ¿no? Hostia, pues Sí Pues nada Pues mejorar Sí Hazte pasta Yo tiraré más de caja De hecho, voy a empezar a tirar ya Ah, loco Necesito una tercera Buah, loco Bueno Tira un monillo Nos abajo, ¿eh? Ahí, tú guapo Me encantan los monos Te lo veo Vale, hazte puntos a muerte Necesitas 10.000 Bueno, tienes viudas, ¿eh, María? Si quieres lanzar las viudas Cuidado Tengo un cabón Ahí está Con las vidas te hinchas ¿Pillo el cabón? Eh, no, no, no No lo pillo Vale, vale, vale Estoy aquí volviéndome loca Ok, pero vamos Que tengo el cabón delante Por si te encierran, ¿eh? O sea, apura todo lo que quieras También te digo que se va No lo pillo Eh, puedo Puedo mejorar, ¿eh? O sea Hola Espera, espera Cuidado Vale No pilles la calavera De momento Creo que pasaremos de ronda Podrás apuñalar un poquillo 5.600 Vamos Palmar Cerdos Aquí pone algo Cuidado Cuidado que hay un bastardo ¿Eh? Has suelto una especie de alma roja Te lo juro No, eso es el fuego Que sueltan algunos, tío Vale, caravera La pillo Vamos a activar ya el link Necesito que vengas aquí Venga Vale Activado Activo al otro lado Y en el momento que nos subamos ahí los dos Nos vamos al otro lado Mejoramos a muerte Vale, esto ya está activado Qué guay lo de los cerdos, ¿eh? Sí, sí Mola mucho, ¿eh? Intenta apuñalar Cuidado, cuidado, cuidado Si quieres tirarte un mono y apuñalar, María, puede ser buena idea También es verdad que, oye Yo no tengo monos Bueno Es difícil encontrar todos los cerdos, ¿eh? Sí Joder Y tanto O sea, habría unos 10 Yo me voy a mejorar las pás Me, 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 me matan Me matan, me matan Me matando Vale, si eso, gírate Vale, estoy contigo Salimos de aquí Salimos, María Calavera Vale, llevas 8.000 Necesitas 1.700 más y nos vamos Vale, estoy contigo Bueno, si se pone la cosa complicada, saco la otra, ¿eh? Oh, y por dos Vale 9.290 Vale, máquina de muerte, venga 9.000, 10.000 Eh, nos vamos, ¿eh? No mates No mates a todos Vámonos Ya, está, da igual Vale, me mejoro yo una y te mejoras tú dos Bueno, mejorate dos del tirón Vale, perdón Joder Que no quería perder mucho tiempo Siempre igual, tío Vale, dale caña ¿Te puedes mejorar otra vez? Yo me voy a mejorar Tú mejorate las dos Y ahora me mejoro yo ¡Hola! ¡Esta es doble! Vale, me lo estoy mejorando He mejorado una que es doble Mira esto Agüita de coco Me he mejorado dos armas Doble Vamos al boss, ¿eh? Yo creo que podemos A ver ¡Hala! 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 Son enormes, ¿eh? Son grandísimas Vale, no mate Hostia, cuidado, María Vale, activo el boss Un napal ¡No, no, no! ¿Tienes mono? ¿Tienes mono? No sé dónde estoy, Alberto Alberto Me está matando Estás en huishu, creo Vale, pillo que bull Vale, aguanta un segundo Me ha quitado una bebida, creo Te estoy reviviendo Revivida ¡Voy rojo, voy rojo! Me ha puesto un huishu Mari, ¿me puedes revivir? Estoy a tu lado ¡Quítate de ahí! Que no puedo, que no puedo No me digas eso No puedo ¿Has palmado del todo? Que estaba en una esquina Sí, sí Estaba en una esquina Era imposible Guau Era imposible Me habían cerrado el cabrón en la esquina Qué mal pinta, ¿eh? El hijo de puta ese me ha pillado Qué cabrón ¿Bueno? Qué buena Muy buena Bueno, muy buena Es ese Si no quedará el cerdo de este cabrón Ese hijo de puta es un cabrón Vale Vale, buena No puedo No puedo, me vienen Máquina de muerte Madre mía De locos, ¿eh? Vas reviviendo Nos vamos, nos vamos Salimos de aquí como podamos Vale, no mates, no mates Hay un tuyido No tengo bebidas Vale, pero llevas dos mil Eh, hay que activar el boss final, María Hay que activarlo O sea, más rondas se nos va a variar muchísimo más Sí, sí, dale, dale Hostia Ya le he dado Opa Eh, no tengo más Me pago en su puta madre, tú Un puto árbol Vale, no matemos al último, ¿vale? Vale ¿Cómo? Son doce Me matan Vale Los mato muy rápido con la escopeta, ¿eh? Pero a mí me han quitado las armas O sea, me han quitado la otra arma que tenía Mari, lo reviento Escúchame Lo reviento Quédate con el zomito y llido Sí Me llevo este O sea, estoy literalmente esperando Ven aquí, mi niño Ven Fácil, fácil Qué buena idea lo de mejorar armas Tal cual Me matan súper fácil, tío Tengo un cargador Y bueno, con las Paz ya ni te cuento Qué barbaridad, tío Ah, que te has mejorado una escopeta Sí Tengo tres armas mejoradas Me han quitado todo Me han quitado la arma Me han quitado todo Ves, este arma no va tan bien Escopeta Seis de doce Seis Aquí, aquí Cuidado, no lo mates a este Lleva Son brutus, eh Llevan casco Sí, son brutus Escuchan como los brutus Cuidado Ese va por ti, eh Vale Bien Ya no Ocho Nos quedan cuatro Hombre, esto en mitad de ronda Cuidado, eh Que es palmarse Esto Esto se lía, eh Joder, que eso se lía Tiene una ronda de antes Madre mía Vale, nueve de doce Nos quedan tres María Con el loco ese que ha venido por mí Es que No se ralentizaba Ni siquiera con Nada Horrible O sea, fatal Para revivir, fatal Diez Dos por delante Tenemos que hacerlo del TP, eh Para volvernos Vale Va sin casco Vale Vale, acércate al TP Sí The ghettos have been slain Bueno, esto yo creo que estará activado No lo sé Nos ha dicho algo You can now get Snoo the help Vale Vamos a hacer lo del TP Lo primero Que no me deja activarlo Tenemos que estar los dos en el medio Vale Perfecto Voy a activar la parte de allá Hay que ir al TP Igual hay final del mapa, eh De pago Ojo No jodas Espero que no Espero que no Después de todo lo que hemos sufrido Después de todos los Bueno, los boss Estos son fáciles Pero Ya, pero fáciles Porque lo hemos hecho bien Con suerte dejando uno Vale, Marieta Tienes que venirte Voy a dejar un poco el zombie Métete del tirón al TP Ahí voy A la palma A ver si nos deja pagar el final, eh 75.000 What the fuck Vale, pues sálvese quien pueda Esto va a ser chungo, eh Que si va a ser jodido Yo tengo solo un arma, eh Tú sabes lo que son 75.000 Eh, es muchísimo dinero En este mapa, eh Lo vamos a intentar, vale Muchísimo Llevo viudas No dispares Tengo la viuda preparada Para cuando nos vayamos Porque sé que van a aparecer juntos Venga Qué putada Yo no tengo bebidas, tía Son perros Me cago en mi madre Qué mala suerte Me revientan los perros Vente, vente No te puedo cubrir, María Vale, vale, voy Llevas escudos Si te van a matar Date la vuelta, vale Que por lo menos me darás Alguna opción de Para que lo tengo ya un poquillo Tocaí yo, la verdad Vale, ponte en la esquina, María Literal Como no te vas a hacer tú los puntos A pesar de que necesites Para bebidas Vale Yo creo que vas a entrar En un bucle de palmar No es que sea pesimista Es que el mapa Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé Es muy pequeño este mapa Es que es solamente este cuadrado, tío Cuidado, eh Tampoco te fías mucho Vale, venga Munición Ahí está Vale, por lo menos tenemos ya todo No sé si podemos hacer pelota O intentarlo, María ¿Tienes monos? Que como no, sí Vale, pues Solo vas a gastar uno, ¿vale? Pero cuando ya hayamos juntado unos pocos Cuando estén los 24 juntos Voy a meter unas piñas, ¿vale? Ok Uy, y el otro arma Esta, vale Tíralo ya Tíralo ya Que empiezan a venir de los pochos estos Perfecto Ahí lo llevas Creo que me debería de hinchar Vale, pillamos el capón Luego voy a hacer muchos puntos, ¿eh? Parece que no Tenemos calavera para la siguiente Así que intentamos juntar y tirar una viuda Con la calavera Para la siguiente Pero si estamos en la ronda 20 Que van a salir más Sí, sí Digo en esta oleada Viene uno de los Tocahuevos Vale Meto la piña Debería de matar a muchísimos Perfecto Ya no tengo piñas Hay un bastardo, ¿eh? Oye, de verdad O sea ¿Por qué soy tan penca ahora mismo? Hay un por dos Hay un por dos Lo acabo de ver Parece que no he jugado nunca a este juego Hola, hola No es un mapa fácil Y más sin Espérate que tiro monos Ok Bueno Hay muni Ah, vale Hay munición Vale, perfecto Sigue tirando Ya no tengo más Vale, te la pillo, ¿eh? Vale ¿Cuántos puntos? 27 Güey Vale, 28 Venga Confío, María Uf, hay que matar a este señor Bueno Bien ¿Qué te has comprado? Me amarga en la vida, tío Vale, María Repetiremos Llevo cuatro viudas Entonces en vez de lanzar las cuatro Tú tiras un mono Cuando tengamos unos pocos Y yo tiraré dos viudas Y repetiremos el proceso, ¿vale? Yo creo que me puedo hacer con 40.000 en esta ronda Intenta juntar lo que puedas Eh, una cosa ¿Por qué te dan bebidas que no están en el mapa? Tú ponte un mono en la mano ya Lleva el mono en la mano, María Vale, tíralo cuando puedas Vale, buen mono Una y dos No más Son de juguetes Y cuatro Todos Vale, ya no deberían de dejar alguna Vale, perfecto Recuperamos dos viudas Mira, estos hijos de puta me llevan por el camino de la amargura, ¿eh? Estos de cuatro patas No, es que son muy molestos Y hacen unos teleport, tío Sí, te hacen tapón Lo peor es que adelantan Sí, sí, te adelantan y te hacen el tapón Exacto Te adelantan y se ponen detrás Es una cosa que nunca me ha pasado en un mapa de zombies Esto es horrible Son hiperlistos Bueno, seguro Bueno, vamos a sacar esto Buenos hijos de Cuidado, cuidado Vale, llevo una viuda Si quieres 35 No puedo salir ¿Cómo que no? Vale Vale, ya Tiro de espaldas Tiro una viuda por aquí A ver si con suerte recuperamos Máquina de muerte, María Muy buena Tengo un cabón Si te quieres venir aquí a esta esquina Así me puedo lucrar a muerte Hay una calavera también Tampoco tengo uno O sea, que tampoco Ojo, a ver, ¿esto qué es? Ah, mira Eso de que tienes una Cuidado No han venido gordos, ¿eh? Cosa que agradezco Vale, 40.000 pagos No, pero vendrán, vendrán No te rayes Eh, tienes que llevar otra vez Monos, ¿no? O no ando munición Llevo, llevo uno, llevo uno Monillo Vale Uf El problema es que no tenemos Juegos Prepárate para tirar a un mono Cárgatelo ya en la mano, mare Ok Dale caña Perfecto Aguanta un poquito Que se acerquen más Y más Y más Y lo tiro Venga, bastardos Ya no tengo más monos, ¿eh? Acuérdate Ok Yo tengo todavía dos viodans Uy Hostia, una munición nos vendría muy bien, ¿eh? Hostia Creo que he hecho un turnet Dime Cuidado Es que Hijos de... Qué tapón, chaval Escúchame Un canteo los tapones Es que es una locura Tal cual Horribles, ¿eh? Adelantan y luego Te hacen el tapón en la espalda Sí, sí, sí Ah, que te has mejorado el arma Tienes lo de turnet Sí Tengo lo de turnet Tengo un montón de... O sea, mejora a muerte Me da miedo Y en la otra tengo fireworks Ah, pues ese mola, ¿eh? Sí Solo hay uno que no tiene mejora Doble Qué por cierto Eh, aquí hay munición ¡Munición! Me encanta, me encanta ¡Munición! ¿Qué te hace tapón? La pillo, ¿eh? Vale Muy buena, ¿eh? Llevas 3.000 No sé si llevas presti Buena Sí, ya llevo presti Voy a pillarme... 50.000, ¿eh? ¿Cuánto eran? 75 75 Ya mismo, ya, ya mismo Vale ¿Activamos el teleport? Sí, del tirón Vamos a tenerlo ya preparado Claro El mono no sé si te costaría mucho Meterlo al TP Pero no entres tú a por munis Son perros Vale, pues métete al TP Hostia, cuidado ¿Qué coño es eso, Alberto? Viene un bastardo Oh, tío Y va por ti, ¿eh? Va por ti Vale, hostia Lo acabo de reventar Me encanta Me encanta que lo revientes Me encanta que lo hayas reventado Viuda Bien Epa Una viuda agradable Enfrenar un poco a los chuchos Por lo menos a alguno Otro Hombre, no Este viene a por mí, ¿eh? Este sí que... Muchos perros, ¿eh? Muchos perros Muchísimos Yo tengo aquí una barbaridad Vale, perfecto Joder Vale Va a tryharder de mapa, colega A ver, voy a probar tirar un mono, ¿tú? Como me van a dar munición Hola ¿Tienes tres o dos? Vale Sí, 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 tengo tres A ver, me voy a pillar esto de aquí Eh, llevo 55, María En esta ronda podríamos hacerlo Tiras mono, tiro dos viudas Perfecto Te lo tiro aquí en medio, ¿no? Sí, pero tú no te subas porque me subiré yo Para recoger las viudas Vale Te lo digo porque nos tepearíamos si no Vale Vente, vente aquí un momento Ahí no, ya tarde Da igual Vale, aguantalo todo lo que puedas Si ves problemas, tíralo donde puedas, ¿eh? O sea... Vale, tíralo Tíralo Vale Perfecto ¿Por qué se me teletransportan? Joder, puta Esto, tío Lo ha pasado Vale, todo viudas por ahí Voy a tirar más viudas He tirado las cuatro Un por dos Tiene... Vale Buena, buen momento de por dos, ¿eh? Te tiro, te tiro otro Ok No tengo... Vale, tengo una viuda A ver si con suerte podemos sacar más 60.000 puntos, ¿eh? O sea... 63 O sea, te lo haces ya, ¿eh? Te lo haces ya, ¿eh? Pues no lo sé, María Sí 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 Hombre, este por dos Llevas más mono Sí Vale, pues si puedes tirar alguno Aquí tengo... Te he tirado otro, pero el último ya Máquina de muerte la pillo, ¿eh? Vale, pues te acabo de tirar un mono, picha Pichita 79 Mira, 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 mira 70 Uf, espero llegar en esta ronda, ¿eh? Intentar matar a este desgraciado Tiene mucha vida, ¿eh? El hombre no muere Sí, ha palmado ya Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no me gusta encerrarnos tanto porque... Cuidado, nos estamos encerrando ¿Puedes pillar el cabún? Vale 73 Oye Voy a dar más puntas Dime, dime que no vamos a pasar ronda Vamos a preparar el TP Vente al medio, María ¿Vale? Vale ¿Cuántos quedan? Hostia, cómo corro Aquí hay uno Que se teletransporta Vale Esto da puntos, además Eh, pues solo queda ese, ¿no? No 74, 670 Ay Y no tengo más monos, ¿eh? Vale, no te preocupes Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la mayor trampa del mundo Oye, ¿por qué no me han dado...? Vale, dos viudas Prepárate para irnos en TP Confía en mí Vale, vámonos María Ojo No Dime que no Qué tristilla Me acabo de correr Hostia, pues anda Que yo ya ni te cuento Hola Claro, al utilizar el TP Han palmado todos los de al lado Lo que quiere decir Que mi vida no ha hecho nada ¡Apa! Vale, tenemos que volver Y repetir lo del TP Y bueno Me tengo que hacer 90 putos puntos de mierda Eh A ver si nos dejan traer la pasta de los dos A ver Hostia No Tenemos que haberme quitado eso antes Con piñas Con una piña Te habrías muerto Coño Vale, pues nada Ya lo tenemos De verdad que lamentable ha sido Vale, yo te voy a seguir Dando vueltas, ¿vale? Bueno, no puedo Seguirte Perfectamente A ver un turnet Me encierro Yo me encierro Yo a mí Hostia, mira a quien ha hecho turnet Tú Al bichajo Oh Dios, me encanta No sé a quién va a poder matar Ese tío tan lento Pero bueno Ah, seguro que se las apañas Mira, mira ¿Cómo le está metiendo Que dejas a todos? Esto mete, ¿eh? Esto mete, ¿eh? ¿No llevas violas? No tienes, de hecho, viuda Vale, no tengo viuda Cosa Bueno Oye, esto mete, ¿eh? Yo me quiero mejorar esto ¿Qué llevas? Es la polla, ¿eh? Calavera Pues no sé si mete mucho Vale, vamos al medio Hacemos el TP Venga Vale Aguanta un poquito aquí Me voy al otro lado Vamos a apagar ya O sea, ya me quiero ir De este mapa instantáneo 75.000, ¿eh? Joder Vale Yo Yo quiero salir por patas también, ¿eh? Joder Se me ha hecho largo, tío Es que es bastante sufrido Es que es muy complicado Es el típico mapa Que no puedes juntar bien O sea, te van a muerte Espera, espera Antes de pagar Antes de pagar Venga, mejorate el obús Que quiero ver cómo es A ver Que guapo Pues tiene buena pinta ¡Sí, señor! The fake op Con hoja Now lies in your hands ¡Vamos! Hola, chavales Espero que os haya molado un montón Este mapa de Naruto Tenéis el mapa para jugarlo En la descripción Espero, por favor, que no se me olvide Tenéis también la lista de reproducción De todos y cada uno de los custom Si os habéis quedado con ganas de más Y a SkinClack 15% de bonus Para todos los depositantes Y entráis en el sorteo Del Karambit Fate Hasta final de mes Nos vemos Marietta, Gigi Te lo han marcado, eh Gigi, crack Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.